Todo el pasado reciente ha estado sobre la mesa porque se incumplieron 50 años del golpe de Estado. Un nuevo libro se suma a este debate, a este análisis del pasado. El libro se titula Pasos hacia la verdad y pone el foco en lo que fue la Comisión para la Paz. El subtítulo del libro es Testimonios a dos décadas de la Comisión para la Paz. Recordemos que la Comisión para la Paz fue creada justamente hace dos décadas por Jorge Valle y es un hito todavía muy discutido de aquel pasado reciente. Si sirvió, si no sirvió. El libro recoge entrevistas a gente que integró la Comisión para la Paz, gente que estuvo vinculada al proceso. Entrevistas que no son actuales, que fueron hechas entre los años 2002 y 2009 y que nos permiten conocer más qué pasó en aquella instancia. Para hablar de este libro recibimos a su autora, Silvia Dutreni. Bienvenida. Gracias, un gusto. Bienvenida. ¿Por qué volver a poner el foco en la Comisión para la Paz? Primero porque no se ha visto demasiado, no se ha trabajado demasiado este tema y esto que yo considero un hito en la historia reciente del Uruguay, en la historia reciente vinculado a la verdad. ¿Por qué fue un hito de la Comisión para la Paz? ¿Por qué? Porque es la primera vez, hay un antes y un después, que el Estado reconoce abiertamente que hay que caminar hacia la verdad, conocer qué ha pasado, reconocer que hay temas que tienen que ver con violaciones, con delitos de lesa humanidad y que hay que aclarar, hay que buscar eso para lograr para el presidente Valle la paz. Yo ahí discutiré un poco a qué se refiere con la paz, pero en todo caso es un antes y un después. El Estado por primera vez se pronuncia de esa forma y echa a andar mediante el decreto de Valle esta Comisión. No siempre se le ha reconocido ese mérito a Jorge Valle, ¿no? Bueno, a ver, fue Valle el que lo hizo, pero Valle estuvo solo, Valle tuvo un contexto, tuvo un presente que le estaba influenciando de distintas maneras y que se venía arrastrando. Un contexto nacional en donde los familiares de detenidos desaparecidos cobraban fuerza, se habían iniciado ya hacía unos años la marcha del 20 de mayo, había un contexto regional importante en torno a la búsqueda de la verdad, en las comisiones, en la Comisión Argentina, por ejemplo, había un suceso internacional más que importante, se había detenido en el 98 en Londres a Pinochet, en fin, había un contexto internacional que iba hacia ese lugar, que hablaba de que, finalmente, que una democracia necesita, necesita para afirmarla, conocer la verdad de lo que ha pasado y en este caso una verdad que tiene que ver con eso, con crímenes de lesa humanidad. No se le ha reconocido, entonces es Valle, es Valle el que lo hizo y Valle en su contexto. A veces también se le reconoce el mérito, pero se dice, estuvo la buena intención, pero la comisión no sirvió para nada o fueron todos mentiras. Ese es otro argumento que se tira a veces. Claro que sí. El libro, ¿qué dice su repaso del tema? Bueno, el libro justamente es un concierto de voces, entrevistas no intervenidas. Y eso es muy importante. Yo no intervengo en las entrevistas, yo dejo lo que dijo cada uno de los protagonistas, que son los integrantes de la comisión que formó Valle, los familiares, periodistas que estuvieron, digamos, siguiendo el caso en ese momento, y personas que pertenecen a las asociaciones de derechos humanos. Y en esas voces, que insisto, es un concierto, a veces hay sintonías, sin lugar a dudas. ¿Me querés preguntar algo? Sí, porque en ese sentido, en ese sentido de las sintonías, porque en el libro aparecen las voces, como tú decías, de Luis Alberto Lacalle, pero también está Nicolás Cotuño, el Monseñor, también está Jorge Valle, también está Luis Alberto Heber, Sara Méndez. Es como visiones muy diferentes de todo lo que pasó. ¿Cómo fue el proceso de seleccionar a estas personas? ¿Por qué quisiste hablar con ellos? Bueno, quise hablar porque consideré que era un grupo, luego terminó siendo un grupo de entrevistados, que para mí cumplieron un papel importante en esto, desde sus distintos ámbitos. Y por eso busqué a ellos, por eso los busqué. Y los busqué en torno a la Comisión para la Paz. No pensé en el antes, claro, en algún caso sí, si podemos pensar en la calle, había un antes, ¿no? Yo a la calle ya lo había entrevistado en su momento, hacía muchos años, en un libro que salió publicado aquí, del Maremato Militar y Archipiélago Partidario. Pero me parecieron figuras claves. Y en ese sentido, un Jorge Valle, que es el que promueve y decide esto, Partido Colorado, y un Luis Alberto Lacalle, que era Partido Nacional. Me parecía que era importante tener esas dos voces, y ahí se ven incluso muy bien representadas. A Lacalle lo entrevisté, me parece que en el 2002, si mal no recuerdo, y a Jorge Valle no lo pude entrevistar en el 2002, Uruguay vivía una crisis impresionante, entonces me pareció que había que esperar. Y tuve, esperé lo suficiente, porque en el medio estaba Tabaré Vázquez ya de presidente, y se habían producido cambios importantes en estos pasos hacia la verdad. Claro, no sé si lo habíamos llegado a decir, las entrevistas que forman parte de este trabajo fueron realizadas, algunas en 2002, otras en 2009, o sea, hubo una visión ya en aquel momento de ir haciendo ese trabajo, más allá de que el libro salga ahora. Efectivamente, hubo, claro, digamos, yo me dedico a la historia reciente y tengo varios proyectos, líneas de investigación en curso siempre, pero las dejé en aquel momento, no me sentí con lo suficiente fuerza como para que se publicaran ahí, y bueno, se produjo todos los cambios, se produjeron en Uruguay, y por eso en 2009 resolví volver sobre algunos de los entrevistados y sobre Jorge Valle. Ahora, ¿cómo entendés vos, luego de haber hecho este trabajo y dedicarte a este tema, ese componente que ponía Leo de, bueno, que es mirada como un hito polémico, el de la Comisión para la Paz, porque por un lado es un hito en cuanto a que el Estado empieza a reconocer determinadas cosas e intenta averiguar cosas para las cuales había estado muy omiso durante toda la transición democrática, pero por otro lado la Comisión para la Paz terminaba emanando un discurso con el cual se decía, bueno, hay muy poco para seguir investigando. Esto ya está, está cerrado el trabajo, existió la Operación Zanahoria, los restos de los desaparecidos fueron incinerados y tirados al mar, ya está, se cerró el tema. ¿Cómo visualizás vos esa dualidad que tiene la Comisión para la Paz? En primer lugar, quiero decir, hay dos valles. Hay un valle que abre, que instala la Comisión, que procura que se avance en este tema, y hay un valle que cierra claramente, tan cierra cuando él, después del informe final, dice, se cumplió con esto, aquí queda liquidado el asunto. Es decir, hay dos valles. Yo creo que valle en ese momento está influenciado y está amarrado finalmente por quienes mantienen el silencio hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. No se ha logrado romper con ese silencio de las Fuerzas Armadas. O sea, es un valle derrotado. En ese sentido, es un valle derrotado. Recordemos, porque es un evento que no se recuerda tanto. Cuando asume el Frente Amplio se entran los batallones y se empiezan a descubrir los desaparecidos, pero en el inicio del gobierno de Vallo, en ese proceso, se restituyen las identidades de Macarena y de Simón, que eran también dos temas que habían estado vedados. De Simón todavía no. ¿No? No, no, no. Lo de Macarena enseguida. Lo de Macarena. Lo de Macarena fue enseguida. Lo de Macarena fue inmediatamente. Inmediatamente, sí. Lo de Macarena fue inmediato. No fue un hallazgo de Valle, pero fue un reconocimiento de Valle. No fue un hallazgo de Valle, y eso hay que tenerlo claro. Pero que Macarena y su abuelo, Juan Gelman, estuvieran en presidencia, es un dato, pero no fue, no fue un, digamos, un logro de Valle. En todo caso, el logro de Valle es ponerlas a ellos en la presidencia. ¿Y en los que trabajaron en la Comisión para la Paz se le ha reconocido el mérito? A los que la integraron, a los que hicieron el trabajo. ¿A Valle? No, Valle fue el que la propuso y la llevó, la designó, pero a Ramela, a Williman, ¿no? ¿Quién más me está faltando? Sí, Ramela, Williman, Cotuño, Gonzalo Fernández, yo ya no entrevisté a Perico, obviamente, porque Perico murió en medio y no entrevisté a Osorio, que fue quien lo sustituyó. Pero sí hay un reconocimiento a Valle, claro que sí, que hay un reconocimiento. Pero insisto, es Valle y su tiempo, Valle y su contexto. Muy interesante el libro, queda la propuesta hecha para que todo el mundo lo lea. Paso César de la Verdad, testimonios a dos décadas de la Comisión para la Paz, un libro de Silvia Dutrenin, muchas gracias por haber venido. Gracias, gracias a ustedes por recibirme. Muchísimas gracias. Recordemos, hoy es la presentación a las 19 horas en Espacio Verde. Y tiene el prólogo de Catano, ¿no? Y tiene el prólogo de Gerardo Caet. Bien, bárbaro. Bueno, no,